Dejamos por un momento los temas policiales para trasladarnos rápidamente hasta la ciudad de Chiclayo, a esta hora de la mañana 7 con 10 minutos. Ahí está nuestro compañero Edinson, Rentería, con una problemática lamentable. La desaparición, ¿no?, de las tapas de buzones, que no solamente ocurre aquí en Trujillo, sino también en Chiclayo. Edinson, contigo. Hola, Jonathan. Efectivamente, 7 y 10 de la mañana. Te cuento que a esta hora se registra 20 soldados en la capital de la amistad. Efectivamente, nosotros nos hemos trasladado hasta la calle Juan Cúmibán, en pleno centro de la ciudad de Chiclayo, esta es la cuadra 6. Y nosotros hemos justamente recorrido esta cuadra en donde hemos contabilizado, por ejemplo, tres buzones en mal estado. Entre ellos, el más peligroso es este que estamos mostrando en imágenes, todo tipo de desperdicios. La estructura está totalmente deteriorada y acá hay una sede del Banco de la Nación. Eso es lo más preocupante, justamente los transeúntes se desplazan debido a que es una calle muy transitada, como ya lo he mencionado. Y, por ejemplo, donde estamos mostrando, más allá de unos metros, hay otros dos buzones. Entonces, es lamentable lo que se exponen tanto los transeúntes como también los vehículos, porque también están registrados precisamente. A ver, vamos a conversar. Señor, así brevemente, el tema de los buzones en mal estado preocupa, diga. Bueno, se omite en todo caso a dar alguna declaración, pero en este jueves tanto, justamente los ciudadanos no transitan, no se desplazan por esta calle. Es por eso que no vemos mucha presencia, mucha demanda de la ciudadanía. Sin embargo, nosotros vamos a continuar con este recorrido, mostrando también la preocupación, porque los buzones en mal estado, nosotros ya habíamos detallado que anteriormente se habían registrado en diferentes puntos de la capital de la amistad. Y esto también incluso provoca accidentes a los mismos transeúntes y también unidades vehiculares que se desplazan por las pistas. Por ejemplo, acá hay otro buzón que está en mal estado y esto obviamente preocupa, afecta también a la colectividad. Entonces, es lo que nosotros podemos dar a conocer desde la calle Juan Cuglivan, en pleno centro de la ciudad de Chicayo, en la cuadra 6. Y vamos a ver. Señor, así brevemente nomás. El tema de los buzones por acá preocupa, diga. Bueno, en todo caso, nosotros hemos graficado la problemática acá en la capital de la amistad. Y bueno, el mal estado también de las pistas, de las veredas, también es una afectación que expone a los conciudadanos. Es lo que nosotros podemos mostrar desde la calle Juan Cuglivan, en la cuadra 6, en pleno centro de la ciudad de Chicayo. Es lo que nosotros podemos informar contigo, Jonathan, en Estudios Centrales. Bien, muchísimas gracias Edinson por la información. Esperemos que las autoridades o las empresas encargadas puedan solucionar esta problemática.